Somos paraguayos preocupados por la violencia creciente, que es el reflejo directo de una educación deficiente. La única manera de cambiar la situación es con la educación desde los niños en adelante. Demostrar en un principio, para poder descubrirlo, se necesita inteligencia, esperanza, aceptación, conocimiento y mucho amor a la otra persona. El que está llevando adelante Víctor Cabral, y es una lucha, realmente yo lo felicito, lo admiro mucho, porque es algo que no nos han enseñado a vivir, en la escuela, en los colegios y en la universidad. Las líderes de CUACO ayudan a la gente de la escuela, ayudan al equipo de lo que unir. Los alumnos llevan el material en la casa, leen, comparten con su familia, y al día siguiente traen, o sea que una vez a la semana estamos ejecutando el proyecto. La conclusión del proyecto 2, cirugía de la mente del año pasado, es que acá aparece, acá por ejemplo los alumnos escribieron el resumen. Nuestro libro λέió, rompe la santidad de tu vida, también sobre el éxito. Ser totalmente independiente, no depender de los demás. Hemos hasta que primera tenim cosa, no es Points en Japón paraане porque no sirven, sino que no sirven Zapos, sino que sigue siendo Juan de Lima. El profesor no lee, no mejora, existe una gran deficiencia en la concordancia, por ejemplo, al hablar Y eso se puede observar en los concursos que suele haber para docentes con los aplazos masivos Los docentes no entienden lo que leen, ni siquiera el enunciado algunas veces, de lo que es el examen que se le presenta Si queremos un país eficiente, con menos violencia, con gente feliz, hábil y patriota Tenemos que cambiar definitivamente el obsoleto sistema educativo del Paraguay Tenemos que cambiar la esperanza de las cosas, y aceptar las cosas, y jugar a otros de las pichas, y de las pichas cosas